El gran director Guido Contini está buscando la inspiración para salvar su película y su carrera. No puedo enfrentar a los periodistas, no tengo nada que decir. Estarás bien. Y ellas son sus musas. Miente por Italia. ¿Quieren que hable en serio en una conferencia de prensa? Pensé que era el payaso en este circo. Nine, una vida de pasión. En Noche de Estrellas, estreno sábado 9 de la noche por Multipremier. ¡Gracias!